... Sí, ella es Fernanda Vallejos, nació en Zárate en el año 1979, llegó a la Cámara de Diputados por Unidad Ciudadana. Encabezó la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires en aquellas elecciones que devolvieron a Cristina Fernández de Kirchner al Senado de la Nación, siendo la lista opositora más votada en todo el país. Estudió en la Universidad de Buenos Aires Historia Económica, obteniendo una maestría en esa especialidad y otra en Políticas Económicas de la misma Casa de Estudios. También es docente universitaria y participó en el sector público como analista en el Ministerio de Economía y el Congreso de la Nación. Es un gusto presentarla Fernanda Vallejo y les cuento que aquellos que se tomen el trabajo de googlearla van a ver cómo juega Google, que pone todas las informaciones en contra de Fernanda Vallejo para hablar de la biografía de Fernanda Vallejo, de Leuco, de TN, de Clarín, todo en contra, de todas maneras sale indemne porque es una mujer que sabe pelear en la era digital a través de las redes y es buena polemista en los medios de comunicación. Te damos la bienvenida, Fernanda Vallejo, muchas gracias, en charlas con Olora Tinta. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la presentación. No, ahí está. Y te dejo ya en contacto con Omar Plaini. Dale. Buenos días, Fernanda. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Néstor, con Carlos Vila, secretario general junto de nuestro gremio y todo el equipo. Seguramente después yo también te harán algunas preguntas. Mirá, hay un tema que nosotros en principio queríamos tenerte en nuestra radio, tener una economista de tu talla, de tu calidad y además con política, no solamente economista, sos una militante que encabezaste ni más ni menos en momentos muy difíciles en el 2017 la lista de diputados nacionales que nos posibilitó, bueno, empezar a volver a recuperarnos de aquella derrota en el 2015. Creo que el 2017 fue muy importante y que también que Cristina asumiera como senadora fue clave. Ahora, bien, ¿sabés que estamos pasando un momento durísimo que los medios concentrados de comunicación y las voces de los referentes más importantes de nuestra oposición permanentemente están horadando la piedra, permanentemente están atacando a nuestro gobierno? Y hay un tema que llega a tal punto, la mentira, que es muy necesario que vos con tu capacidad didáctica lo puedas clarificar porque en este tema ahora de lo que ellos llaman coparticipación, que no es así y vos lo vas a explicar mucho mejor, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, la red, acudió a la corte planteando esto, cuestionando, obviamente, y presentándose en la corte por el decreto 735 del Ejecutivo Nacional. Con lo cual, para aquellos que algo conocemos, no es la magnitud tuya, obviamente, entendemos que si el jefe de gobierno va a la corte por ese decreto, porque la corte no regina para atrás, tendría que ir por el decreto 194 del 2016 de Macri, y tendría que ir más atrás todavía, 2003, con el decreto de Valdez, el decreto simple, como los otros dos, donde le dan a cava de los recursos nacionales, no de la coparticipación. Así que una primera pregunta sería que vos nos explique a la audiencia, a nuestros canguitas, a nuestras compañeras, compañeros, a la audiencia de la radio, cómo miente la prensa hegemónica con respecto a esto, y qué falso que es el reclamo, en todo caso, que hace el gobierno de la ciudad. Sí, así es, Omar, porque, bueno, vos lo decías bien, ¿no? La clave está allí, no es coparticipación, son recursos de la nación. En realidad, lo que hay que saber para no caer en esa trampa, en la que muchas veces los medios y algunos formadores de opinión, y por supuesto la oposición política interesada en que la RETA conserve los privilegios que Macri ha decidido cederle para engordar a la ciudad más seca del país, es que efectivamente la capital federal, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, no integra el régimen de coparticipación federal. Por una obvia razón, cuando el régimen, cuando la ley fue aprobada, allá por el año 1988, la ciudad de Buenos Aires era territorio nacional, era la capital federal, no era la ciudad autónoma de Buenos Aires que hoy conocemos, porque todavía esa autonomía no estaba vigente. Recordemos que el intendente, en ese momento no había jefe de gobierno, era el intendente, y por lo tanto la lógica, digamos, de la estructura de la coparticipación federal no contiene a la ciudad de Buenos Aires. Esa es la razón por la que Macri pudo precisamente en el 2016, ni bien asumió en enero del 2016, ampliar, incrementar los recursos que recibe la ciudad de Buenos Aires, en una situación completamente desproporcionada, ¿no? Algunos recordamos que en aquel momento los gobernadores de las provincias estuvieron muy en contra de esa decisión que tomó Macri, fue una decisión muy controvertida, muy discutida. Obviamente, como nos podemos imaginar también, los medios ocuparon en aquel momento de ocultar también la posición de las provincias, del resto de las provincias, de nuestro territorio federal, y el decreto, por supuesto, caminó y la ciudad de Buenos Aires, que supuestamente tenía que recibir más recursos porque por el traslado de la policía, se quedó no solamente con los recursos que necesitaba para afrontar el costo, digamos, alterativo de tener la policía a su cargo, sino que con una parte muchísimo más grande que lo que necesitaba para ese fin, que era lo que hubiera correspondido. Ahora, lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández es sencillamente corregir esa enorme injusticia que no hizo, sino profundizar los desequilibrios y las inequidades que lamentablemente atraviesa nuestra Argentina a lo largo y a lo alto de nuestro país. No solamente cuando uno mira lo que ocurre con la distribución funcional del ingreso, con la distribución ya sea la primaria o la secundaria, sino también las enormes desigualdades cuando uno observa el país con un criterio federal en cuanto a la distribución geográfica, ¿no? Fernanda, te hago una pregunta, te interrumpo. Sí. Te interrumpo. Bueno, aquí hay dos criterios. El criterio de Cambiemos y el criterio del Frente de Todo. El criterio de Cambiemos es evolutivo y el criterio del Frente de Todo es distributivo. Sí, claro, claro que es distributivo, es equitativo, es igualitario, digamos, ¿no? A lo que propende el decreto del presidente, la decisión del presidente Alberto Fernández, es a que... No es a dejar a la Ciudad de Buenos Aires porque tampoco corresponde esa victimización que hemos podido observar en las últimas semanas. No se le están quitando, y en eso Alberto fue también muy claro y muy enfático, no se le están quitando los recursos que le corresponden, digamos, por la asignación que va de la mano con el funcionamiento de la policía, sino lo que la Ciudad de Buenos Aires recibió en exceso, ¿no? Y estamos hablando, de nuevo, me parece que esto es importante enfatizarlo, estamos hablando del distrito más rico del país. Claramente, cualquier otra provincia podría reclamar con justicia que esos recursos le pertenecen mucho más que a la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que le corresponden, porque en realidad no le pertenecen a ninguna provincia, sino que le pertenecen a la nación. Y ciertamente, la posibilidad de que la nación redistribuya esos recursos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires es claramente un acto de reparación y de justicia. Pensemos una cosa, en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que podríamos decir sobre la provincia de Buenos Aires, pero digamos un dato, habitan casi el 60% o el 60%, si contamos todos los conglomerados, de los argentinos y las argentinas que viven en situación de pobreza en la Argentina, ¿no? Me parece que solamente este dato habilita a pensar, si nos miramos, si nos volvemos a mirar como comunidad nacional, a que efectivamente es una medida de reparación y de justicia. Porque creo yo, y creo que esto es lo que también está detrás de la decisión del presidente, que a lo que debemos aspirar es a que todos los argentinos y todas las argentinas, independientemente del lugar a donde hayamos nacido o a donde hayamos en definitiva decidido desarrollar nuestros proyectos vitales, contemos con las mismas oportunidades, tengamos una efectiva igualdad de oportunidades para entonces sí podernos pensar como iguales, ¿no? Como dice la ley, que todos somos iguales de ella. Bueno, para poder ser iguales tenemos que tener igualdad de oportunidades y para que los argentinos y las argentinas que nacieron y que viven en la provincia de Buenos Aires sean efectivamente iguales que los que, por ejemplo, nacieron o viven en la ciudad de Buenos Aires, es evidente que necesitamos distribuir muchísimo mejor nuestros recursos y esto, por supuesto, se aplica también a otros distritos, a otros territorios de nuestro extenso y diverso territorio federal, ¿no? Carlos. Pero, Fernanda, yo sé que vos sos, Eli te presentó como alguien que ha tenido maestrías en economía y la verdad que es una falta de respeto de casi hablarte y hacerte alguna pregunta, pero voy a apelar a estos comentarios que vos estabas haciendo, ya que la Revolución Francesa hay dos temas fundamentales entre la libertad y la igualdad, porque se discutía que la igualdad jurídica no alcanzaba con las condiciones materiales que se necesitaban de igual forma con las desigualdades económicas. Y la burguesía se hacía cargo del Estado en el siglo pasado. en la Argentina hizo una capital rica y un interior pobre. Lo que donde se concentra toda la riqueza de la Argentina es en una en un territorio muy chico. Y vos estás diciendo de qué forma y el gobierno de qué forma igualarlo. ¿Vos pensás que se puede lograr pelear con el poder real hoy en día? Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Haciendo política. Creo que ese es el sentido principal de esta actividad que siempre desde el poder se la busca denostar y que en definitiva no tengo dudas que es una de las actividades más nobles que puede ocultar la vida de una persona. Porque en definitiva es una es una actitud de servicio permanente, ¿no? En la que vivimos y lo que hacemos política con con vocación de de transformar nuestra sociedad y de de construir en definitiva un mundo mejor. Y eso creo que es lo que lo que ha caracterizado históricamente desde su nacimiento al peronismo en definitiva. Por eso el poder siempre ha ejercido una resistencia tan violenta en contra del peronismo y por supuesto de sus líderes en primer lugar, ¿no? lo que todo lo que hicieron para entre comillas sacarse de encima al general Perón en su momento esos 18 años de proscripción que tuvo que sufrir el golpe mediante lo que ocurrió después a su retorno y lo que vimos también la virulencia con la que han atacado y sostenido campañas permanentes durante los gobiernos de Néstor y sobre todo de Cristina Kirchner que además tenía tiene la suerte o la desgracia de ser mujer, ¿no? Y eso ha sido me parece a mí un condimento extra para un ataque tan feroz como pocas veces se había visto tal vez con Evita que también era mujer pero sí, claro, yo creo que sí que se puede por supuesto se puede y además se debe y eso es lo que termina marcando esta sensación que se retoma en esa frase de que nuestro destino definitiva es la lucha porque obviamente los poderes fácticos el poder económico que si lo miramos en términos territoriales como vos lo planteabas en nuestro país pero no sucede solamente en la Argentina en muchos otros países ocurre ocurre lo mismo se concentra en la capital federal donde además está concentrado el poder financiero por ejemplo y y esta es una discusión que que atraviesa a todo el mundo o y por tanto la cuestión de la igualdad y en todo caso la posibilidad de que de que la libertad sea efectiva cuando no hay condiciones de igualdad en una sociedad o peor aún para ser más precisa en nuestra sociedad actual al menos desde la década del 70 para acá cuando hay niveles de desigualdad y de concentración tan obscenos como los que hoy podemos observar ¿no? y la Argentina en esto no es la excepción Fernanda Néstor Picón si los escucho si nos quedan tres o cuatro minutitos pero no quería dejar de pedirte una reflexión en estos días estuvo la Internacional Progresista lanzando ideas ahí apareció Varoufakis entre tantos que hablaron planteando este tema de de un impuesto que hay que cambiar la la matriz impositiva porque no puede ser que se vayan enriqueciendo cada vez más un puñado de personas y de empresas en el mundo vos fuiste atacada por impulsar esta ley yo no sé cómo preguntarte para no meterte en un quilombo periodístico pero me gustaría que puedas fundamentar ese tema de si el Estado no se empodera a través de los impuestos a los que más tienen ¿cómo hacemos para sostener el Estado? No absolutamente y no es solamente una cuestión de sostener al Estado yo creo en esto que que la política tributaria que la política impositiva más que una cuestión fiscal como se la suele pensar y presentar y creo que además interesadamente porque como siempre se denota el Estado entonces plantear que se trata de recursos para financiar al Estado como si el Estado no fuese todos los argentinos y las argentinas sino una especie de entelequia donde habitan entre comillas como dice por ahí la clase política entonces es más fácil de adversar las ideas que al poder le interesa adversar pero la realidad es que lo más profundo de lo que hace a la importancia de un sistema tributario progresivo tiene que ver justamente con pensar a los impuestos como un instrumento de igualación dentro de la sociedad podríamos darle algunas otras perspectivas que tienen que ver con lo monetario y demás pero no nos vamos a meter en ese terreno pero lo cierto es que los impuestos son un instrumento muy eficaz para justamente distribuir el ingreso si el sistema precisamente es un sistema progresivo no se recauda allí donde sobran los recursos y los redistribuye allí donde faltan y de esta manera somos una sociedad más igualitaria justamente tanto Varoufakis como algunos otros especialistas reconocidos a nivel internacional hace muchísimos años que vienen batallando en este sentido y señalando además que estos grados de concentración y de desigualdad que estamos observando atentan contra la mismísima democracia por lo que decíamos antes ¿no? realmente una idea tan fundante como la de que todos somos iguales ante la ley es difícil de sostener en la cabeza y en los corazones de las personas cuando se perciben y se ven insertos en una sociedad con desigualdades tan abismales como las que hoy les toca vivir a la humanidad y de nuevo nuestro país no es la excepción y lo que ocurrió en los últimos cuatro años durante el gobierno de Macri realmente nos ha hecho retroceder muchísimo en esta materia pensemos que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces en apenas cuatro años estamos hablando de una situación que nos había costado muchísimo revertir ¿no? que significó una lucha feroz durante los 12 años previos para poder dar vuelta a un proceso que venía desde la erupción de la dictadura cívico-militar desde el 76 hasta el 2003 la Argentina empeoró en materia de igualdad la desigualdad fue avanzando y eso recién se pudo quebrar a partir de la llegada de Néstor Kirchner de la presidencia y se cortó lamentablemente en el 15 cuando llegó Macri en el 2016 inmediatamente el conjunto de políticas que adoptó hizo que la Argentina volviera al centero de la desigualdad y que la desigualdad volviera a crecer a tal punto que el 1% más rico el 1% pudo capturar más del 15% del ingreso nacional mientras que fíjate la brecha que existe el 10% más pobre participa en apenas el 1,5% esa es la medida brutal de la desigualdad que atraviesa nuestra sociedad y en ese sentido claro que impulsamos con absoluta convicción la posibilidad de contar con este aporte extraordinario que seguramente vamos a estar dictaminando en comisión en los próximos días en esta semana si llegamos o la semana siguiente para que pueda ya pasar a ser tratado en el recinto y confío plenamente que estar convertido en ley después de pasar a la Cámara Alta y también de dar una discusión más amplia que va a venir de la mano el proyecto en el que ya está trabajando el Ministerio de Economía el equipo económico del presidente Fernández que es una propuesta de reforma tributaria integral donde justamente uno de los principios de los pilares de ese proyecto en el que se está trabajando es dotar a nuestro sistema tributario de mayor progresividad porque realmente lo que observamos hoy es que terminan siendo y sobre todo después de las reformas que es un método Mauricio Macri los más vulnerables de nuestra sociedad los que sostienen sobre sus espaldas el mayor peso de la recaudación tributaria porque los impuestos previsivos nos quedamos sin tiempo nos quedamos sin tiempo pero te agradezco que nos pusiste nos informaste muy bien y que además van a tratar el proyecto de ese aporte extraordinario así que Fernanda quedémonos con esta idea de que estamos trabajando por un país más justo seguramente te vamos a convocar nuevamente cuando ese proyecto sea una realidad todos y todas estamos esperando eso te mando un abrazo enorme te saluda todo el equipo a charlas con hora tinta y los canillitas también y seguramente tu canillita que le compras el diario sí, claro que sí un abrazo grande para ustedes y bueno a cuidarse a cuidarse mucho por favor a cuidarse a cuidarse a cuidarse a cuidarse a cuidarse a cuidarse Gracias.